El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un placer saludarlos, estamos una vez más aquí en Cuerpo y Alma, en Cuerpo y Espíritu, saludándolos a todos y compartiendo uno de esos temas tan importantes en este camino por la crianza, la paternidad y la maternidad que recorremos todos los días, paso a paso, de la mano de Tejiendo Hogares. Moni, ¿cómo vamos? No, pues no tengo nada más que agregar. ¿Cómo que nada más que agregar? Bueno, me falta usted con ese espíritu de locutora, de comunicadora que tiene, ¿cómo que no tengo nada más que decir? Lo primero que tengo que decir es que lo noto muy a usted, muy en sintonía, muy acorde con la época, esta Semana Santa, está usted muy santo hoy, pero aunque el tema de hoy tiende mucho a confundirse con el tema religioso, época que atravesamos por estos días, pues justamente lo que queremos es marcar la diferencia. Así es, cuestionando mucho, ¿a cuántos de nosotros no nos han preguntado el hijo o la hija qué es el espíritu? ¿Qué han respondido ustedes? Es un fantasma de los cuentos, esos son los espíritus. Pues hoy vamos a respondernos un poco de esas preguntas, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es un espíritu? ¿Es lo mismo el espíritu que el alma? ¿En qué nos beneficia como padres, como hijos ser más espirituales? ¿Eso se desarrolla, se nace con ello? ¿Qué podemos hacer por eso? No es tan fácil. Me gusta esa última, ¿qué podemos hacer por ello? Y además, ¿para qué? Me parece supremamente importante que nos hagamos esa pregunta, ¿para qué desarrollar la espiritualidad en nuestros hijos, en los niños? ¿Eso para qué les sirve, qué les abona, los hace mejores personas, los hace más competentes o da igual? No sé, todo eso lo vamos a desarrollar hoy aquí de La Mano de Tejiendo Hogares, como decía Leo, porque es un tema que es bien complejo. Primero, por lo que ya mencionamos, la confusión que tiende a presentarse entre este tema de la espiritualidad y la religiosidad. Y segundo, porque es un tema polémico, genera sí o sí polémica, justamente también por esa confusión, pero aquí la vamos a desenredar un poco. Yo creo que la espiritualidad de alguna forma es un poder que tenemos cada uno de nosotros, que nos lleva a lograr muchas cosas que queremos, que deseamos, estar equivocado o estar en lo cierto. Pues equivocado o no, al menos tiene una base de partida, yo no tengo ni idea qué es y creo que este programa lo necesito yo, tanto como ustedes, así que comencemos de una vez. Para nosotros, así como dando definiciones, vamos a partir de que este video para nosotros puede ser sinónimo de espiritualidad. Si estamos equivocados o no, lo veremos a lo largo de este programa. ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo no le puedo decir así porque es que parto de ceros en este programa, no le podría decir que es poco espiritual porque no sé qué es, o sea, no lo logro definir. Tal vez tenga la noción y ya conversaba con la experta y nuestra vida real y me dice, ¿te vas a dar cuenta? Sí, pero así como que yo me puedo sentar y la espiritualidad es, yo la practico de la siguiente manera, yo se la inculco a mis hijos de la siguiente manera, no, y a veces siento que me hace falta. ¿Será que tenemos el cuerpo coco aquí de Mónica y el espíritu de que vive en la casa? No, tampoco. A ver, vamos a ver, cada vez se pone más interesante. Solo necesito que me ayuden a ponerlo en palabras como sé que les debe pasar a muchos de ustedes, así que bienvenidos, aquí está nuestra vida real. Hoy está con nosotros Erika Chutma, ella es mamá de Sofía, de Carlota y de Lorenzo. De Lorenzo, Sofía, Carlota y de Lorenzo, Chequi. Así es. ¿Lo dije bien? Correcto. Muy bien. Lo lograste, te ganaste un chulo. Vamos a ver si, dije bien el apellido Chequi, vamos a ver si la espiritualidad está chequeada en esta familia, es un asunto chequeado. Vamos a ver, esos apellidos. Eso pues, son, ¿cómo te parece? Italiano y Alemán, qué combinación, pero más paisa, no me ven. Yo también la tengo, yo también la tengo, yo soy Klinkert, Alemán y Stanelli, Italiano. Ah, bueno, o sea que aquí pues como que venimos siendo algo. De espíritu extranjero ustedes también, yo sí sí está comprobado. Ya, bueno. Vamos a ver si lo aceptamos, ¿no? Erika, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias por esta invitación tan deliciosa. La pregunta con este tema es simple. Aquí como que la entrevistadora vas a ser tú misma. Yo solo voy a hacer la primera y es, ¿cuál es tu historia con la espiritualidad? Ok, perfecto. Mi historia, ¿cómo a través de mí he podido también mirar y formar a mis hijos? O estoy formando a mis hijos. Mis hijos son unos niños chiquitos de seis, cuatro y dos años, o sea que están empezando su vida. Pero digamos que he tenido un proceso de la vida como de todo. He vivido la espiritualidad desde diferentes puntos, desde mi iglesia católica como nací, como una mujer católica, como nos enseñaron a ser, digamos, somos muy paisas y vuelve muy como me doy cuenta que la vida y que cada una de las religiosidades o de las diversidades que hay en este tema de la espiritual nos ayudan a darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer es ser bien con el otro, hacer el bien. Eso es la mejor, primero es la felicidad y segundo es que si tú te haces, tú haces feliz a otros y haces lo mejor para otros, este mundo definitivamente cambia. Entonces, a partir de ahí yo digo que es como, ese es como mi norte y mi centro para poder educar a mis hijos. Hacer el bien. Hacer el bien y hacer lo mejor que tú puedas de ti mismo, para que así también se lo es a los demás. Y yo pienso que esa es como la ley de causa y efecto, también, también tú vas a, todo te vas a recibir. Todo se devuelve en la vida. Tú lo puedes poner como lo quieras poner o le puedas poner el nombre que tú quieras también, ¿cierto? Erika, pero desde el momento en que te convertiste en mamá, digamos que la espiritualidad fue un ítem que estaba en la lista de las cosas por hacer, por construir. Digamos que uno tiene un hijo y un hijo, no, yo al hijo le tengo que dar educación, le tengo que dar comida, le tengo que dar techo, le tengo que dar espiritualidad. No sé si... Eso como que... Eso es lo que yo, o eso le damos al colegio, o eso sí me toca a mí o al abuelito. Y enseguida aparece religión, ¿cierto? Que casi todas las familias tienen ese chulo. Lo relaciona uno directamente con eso. Acá decir algo muy cierto, que todos relacionamos espiritualidad-religión. Yo pensaría que más religión no, es que la espiritualidad está dentro de ti. Es que has vivido en un ambiente, te has movido con tu gente, te relacionas día a día, vives con la naturaleza. O sea, eso ya hay un grado de espiritualidad, es que eso está dentro de ti, eso es como decir el alma, no sé, pues ahora ya a los técnicos le dejamos toda esa parte como tan sofisticada, pero es lo que tú, dentro de ti, te llama a ser mejor persona, a ser mejor ser humano, ponlo como lo quieras poner, pero a ser mejor un ser humano. Entonces, tú lo que buscas con tus hijos, o lo que buscamos la mayoría de los seres humanos con su hijo, es que él sea una buena persona. Sí, total. Más que la religiosidad, como tal. Yo creo que todos lo hemos dicho, no, yo quiero que él sea una buena persona, Sí, que sea un buen ser humano, que sea amable, que sea honesto, es cierto, como que todos deseamos eso. Y yo ahora decía, me cuesta, digamos, como poner en palabras el término espiritualidad, nunca me había cuestionado hasta que buscando como temas para esta época y demás, dijimos, pero bueno, hagamos esto porque es que eso hace falta. Pero si a uno le ponen, o en el caso tuyo, hoy como vida real, a describir o a poner en palabras qué es espiritualidad, ¿qué es? Yo pienso que es una fuerza innata de ti, que está dentro de ti, que como digo, llega a ser lo mejor de ti para transformar tu mundo. Eso es como la espiritualidad. Y la espiritualidad te lleva a que enseñes la mejor parte de ti, todos tenemos ensayo de error y todos nos hemos equivocado en la vida y hemos tratado de sacar, o tratamos unos de sacar la mejor persona de lo que vemos que es el error. Entonces, la transformación, al final yo pienso que esto es propia espiritualidad y la que quieres transmitir. Es como que con mis hijos yo me siento y me pongo a leer libros de diferentes cosas. Mi hija va a cumplir seis años y está en el inicio de electroescritura, entonces ella se quiere leer cualquier cosa que encuentra a su alrededor. Pues, y leer sus palabras. Y he encontrado diferentes libros que le han gustado más que otros, porque son más fáciles de digerir y en fin. Entonces, en este caso también hay un libro que a mí me gusta mucho, y son el de los siete grandes secretos, me parece tan fácil de manejar que ella lo lee porque es corto, es preciso y me habla de espiritualidad. Ahí estamos, tremendo. Lo trae porque es muy fácil, no sé si lo vemos aquí, acá. Siete grandes secretos. Exactamente. Es un libro muy sencillo, hecho para niños, pero que a mí no me parece que sea solamente para niños, porque al final te hace pensar y meditar en qué es cada uno de esos grandes secretos. Como adulto, tú también te cuestionas todos los días, es que no te las sabes todas, estás en pleno crecimiento y evolución, que a lo mejor a tu chiquito viene más evolucionado que tú, porque viene a enseñarte a ti. Yo veo a mi hija mayor y yo todos los días digo, Dios mío, esto me la pusieron aquí, es para que me enseñara todos los días, no al revés. Pero ya que tocas esa palabra de enseñar, la espiritualidad se enseña, ¿tú se la enseñas a los hijos como de manera consciente o eso se aprende con el ejemplo? A ver, yo pienso que tiene todo. O sea, uno es que con qué aprende uno mejor es con el ejemplo, o lo que ves de los demás, ¿cierto? Pienso que ese es el primero. Dos, que al final también se enseña en el sentido de que le das claridad a las cosas, porque tú le das, digamos, un nombre o le puedes explicar algo que para ellos son intangibles y que no lo pueden elaborar de esa misma forma, pero si tú, por ejemplo, haces las cosas bien y cada día te esfuerzas más, vas a buscar un mejor resultado en la humanidad, no solamente en ti, sino en los demás. Entonces, eso como que, ah, o que si en la vida uno siente muchas, hay veces cosas que uno siente como el angelito y el diablito, que uno todo el día es como, o no, pues yo lo siento por lo menos, como que, ¿por dónde me voy? Uno siente algunas tentaciones, otras no, como lo pongan en nombre. Entonces, explicarle así. Una voz interior ahí. Exacto, una voz interior. Entonces, tú como explicarle cuándo uno, de qué, o qué uno debería oír para poder hacer lo mejor y llevar esa misma línea. Entonces, yo digo que todo tiene un camino. Y si tú eres, como, pues si nos ponemos, si tenemos nuestros hijos es porque además tenemos una responsabilidad grande de encaminarlos, encaminarlos a lo que, pues, tú quieras que sean, en el sentido, yo quiero que sea que no sea, ni que a mí me dé una buena persona. Y si esa es tu ilusión en la vida, entregar un buen ser humano a este mundo, pues, ayudan eso, trabajan ellos. ¿Y crees que ese camino ha sido fácil? Porque, digamos, ahora uno tiene los hijos con tantas cosas que llegan de afuera, tantos distractores. Tanta información. Pero es que no podemos cerrarnos a la información. Creo que en la época, también no sé acá qué generaciones estamos, pero creo que estamos más o menos en las mismas, pues, todos en ese momento teníamos mucha información. Era nosotros ir tomando... Decisiones. Y ese es un tema. Entonces, el que tú oyes, pues, es una como cosa que te sale y tú dices, como tú dices, esa vocecita de interior, escucharla bien, ser atento a escucharla para poder tomar una buena acción. Esto de la crianza y la educación de los hijos es una tarea compleja. Muy. Muy compleja. De hecho, por eso existe este espacio, para acompañarnos, para llenarnos como de herramientas. ¿Qué de eso tan complejo a lo que nos enfrentamos los papás todos los días, los abuelos, los profesores? Entonces, en el caso tuyo como mamá, ¿qué de eso tan complejo, tal vez, de la crianza, de los hijos, has podido solucionar gracias a la espiritualidad? Yo pienso que casi todo. Te lo voy a decir, porque primero, la tolerancia, la paciencia, él enseñará a la frustración, porque es que no es fácil, ni nosotros como adultos, ni transmitirle eso a nuestros propios hijos. Entonces, yo al final veo que, o yo lo pongo como en mi vida, es eso. Pero, ¿cómo la usas? ¿Cómo usas la espiritualidad? ¿Acaso concreto? Pataletas, lo más común que nos enfrentamos, desobediencias, que haga la tarea, que no, que es una lucha permanente, que no obedece, que... Sí, todas esas cotidianidades de la crianza que la hacen difícil. Yo pienso que es lo que te digo, la paz interior que te genera la tolerancia y como que, claro, algún día te salís de casillas y estás que no podés ya, es que son tres encima y tres que te van absorbiendo día a día y segundo a segundo. Pero, al final, el ejercicio es cómo ellos quedan después de una pataleta, cómo queda una relación o el mismo cómo se siente con lo que hizo. Entonces, al final es eso, cuando ves el resultado de que o pide disculpas o se siente, o sabe él que no lo hizo bien, que eso no es lo que debía hacer, él empieza a sentir con, a través de esa pataleta, o ser grosero, o ser altanero, eso no es lo que debe hacer. Entonces, es como empezar a introyectarle su espiritualidad, mi amor. Pero, ¿cómo la desarrollas? Más allá del buen ejemplo, digamos, hay un espacio donde en familia se sienten a conversar sobre algo, no sé, uno relaciona a veces la espiritualidad con meditación, con oración, con agradecimiento. Te voy a decir algo, en mi casa todos somos diferentes, somos cinco. Mi esposo es una persona mucho más apática, estructurada, o europeo, como europeo, distinto, en una estructura diferente. Mi hija Sofía es el ser humano que llegó a nuestras casas, a nuestras vidas, a enseñarnos a todos. Como le digo yo, yo digo de verdad, y no levita porque yo no sé, o sea, tiene seis años, ella hace yoga, ella es su forma de comunicarse con los seres humanos, con ella nunca hay un problema, siempre hay una solución, va a cumplir seis años, ni siquiera los ha cumplido. El 25 cumple seis años, y así es su vida. En el entorno con sus amigos, uno ve cuando pelean, la chiquita así le pelea horrible, y le dice, Carlota, si no se solucionan las cosas, no llores, así no es la vida, yo soy como que, a ver, esto lo está haciendo ahí a cinco años, entonces vuelvo a decir. Una vida más espiritual. Te digo, siento como que me lleva, es un alma vieja, y que ya está aquí, y que vino a enseñarnos. O sea, pues te digo, todos los seres humanos, yo desde que uno entienda, y los acepte, y los respete, libremente, que eso me parece que también es donde uno debe entender, libremente, cada uno de sus hijos, y los entienda, le saca la mejor parte de sí. ¿Desde cuándo entendiste o qué hizo en la vida click para comprender que todo esto de lo que hemos hablado se llama espiritualidad? Como el ensayo del error. Exacto, porque a partir de la vida, pues he tenido como muchos diferentes momentos de la vida, como en mucho aprendizaje, desde lo católico también, y muy involucrada, como desde empezar a entender otras influencias que me han permitido ver más allá también, y ver cómo existe un Dios para mí, existe un Dios, más no es una religiosidad, sino un, es eso, una espiritualidad, es donde entiendo mi alma, sé que existe, para mí existe, entonces todo eso, al valorarlo yo, y darle el peso que tiene para mí, eso me ha dejado empezar a ver las diferentes, las diferentes, no sé, situaciones de la vida, los diferentes entornos, y entender más a la gente también, y entender más al mundo, que no es tan fácil. Ok, pues si partimos de la base de que la espiritualidad pudiera definirse como ser buena gente, hacer el bien, ser buenas personas, creo que todos partimos de ahí, todos tenemos algo de espirituales, por malos que seamos. Vamos con el mismo camino. Sí, por malos que seamos, yo creo que el más malo se ha levantado algún día queriendo hacer el bien, y ahí partimos entonces para desarrollar este tema, cuando regresemos del corte con el experto, muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Por esta experiencia, un tema algo complejo, sí, pero yo creo que empezamos bien, empezamos a dar puntadas sobre este tema espiritual para nuestros hijos, para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, y qué es, vamos bien. Vamos bien, y vamos bien a un corte, muy cortico, en Paso a Paso, y nos vamos con el dato. ¿Qué nos dice hoy lo siguiente? La espiritualidad es una parte fundamental de la experiencia humana y una parte de la herencia que transmitimos a nuestros hijos. Independientemente de la religión, inculca en los niños lo que será su marco de ética y conducta personal durante toda su vida. Paso a Paso, ya regresamos. Paso a Paso. Muchos dirán que Benjamín, Violeta y todos los que aparecen en nuestro mamarazzi tienen espíritu de modelos. Vamos a ver. Lo que sí sabemos es que tienen la pinta. La pinta, están hermosos, y ya saben que a nuestro mamarazzi, pasoapaso.telemellin.tv, a ese correo pueden enviar sus videos y fotografías. Hoy en Paso a Paso estamos en modo espíritu, a propósito, además de la época que pasamos, que es un tema que no tiene que estar relacionado directamente con la religión. Pensaría uno. Pues digamos que atravesamos, independientemente de nuestra creencia religiosa, una época de reflexión. Y ese ha sido el llamado. Listo, no vaya a misa, no le reze a no sé quién, pero por lo menos reflexione. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Para dónde va? ¿Quién está haciendo el mal? ¿El bien? ¿Qué puede aportar para que ésta sea una sociedad mejor? Y pues ese granito de arena también queremos ayudar a forjarlo nosotros. En Paso a Paso voy hablando de la espiritualidad. Usted habla de religión y busca un experto. ¿Y a quién llama? A un sacerdote. Es lo primero que se le ocurre a uno, pero no necesariamente. ¿A quién ya habrán llamado estos de Paso a Paso, expertos, para hablar de espiritualidad? Pues aquí está el experto y la experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy en Paso a Paso Miriam Enríquez, que es además la autora del libro que nos mencionaba Erika, en nuestra vida real. Siete grandes secretos. Miriam, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí para hablar de este tema que puede generarnos tantas preguntas a todos los padres cuando nos toca responder. ¿Qué es la espiritualidad? Sí. La espiritualidad es innata. Yo ahorita estaba oyéndolos hablar con Erika y es algo que tenemos todos adentro, absolutamente todos. Y él viene a explicarnos ese mundo que no podemos sentir con nuestros cinco sentidos, ese mundo que sabemos que existe y cómo nos relacionamos mejor con ese mundo espiritual que es medio fantasma, que no percibimos, pero que todos lo sentimos y lo llevamos adentro y cómo nos conectamos. Nosotros mismos mejor a esa realidad y entonces nos podemos relacionar mejor con los demás. En la medida en que yo estoy más conectada, me puedo relacionar más con los seres humanos que tenemos alrededor. Tengo como 20 mil preguntas, pero la primera que voy a hacer es una que planteé y la quiero resolver tanto para ustedes como para nosotros. Además de ser la autora del libro de los siete secretos, que ya nuestra vida real nos anticipó que toca el tema de la espiritualidad, ¿quién es Miriam y por qué está aquí hablando de espiritualidad? Porque es nuestra experta hoy. ¿Qué título primero que tal? Bueno, soy una mujer muy preguntona desde muy chiquita. No era suficiente las respuestas religiosas, siempre había un por, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y ese pero ¿por qué me llevaba a leer mucho, a viajar, a preguntar? Hice preguntas que mis papás no pudieron responder y que en algún momento a través de la naturaleza yo como que miraba como los detalles, me fascinan los animales. ¿Te acuerdas de alguna con la que los hubieras corchado? Sí. ¿La hacemos? Sí, claro. Yo me acuerdo que muy chiquita la dije a mi mamá que no entendía por qué yo nacía en una familia amorosa, donde podía estar bajo un techo lindo, salud, un bienestar proporcionado. Y al mismo instante en que yo nacía, nacía otra niña que iba a sufrir, enferma, con un montón de cosas negativas, digámoslo así, que ¿quién era ese Dios que decía tú aquí y tú acá? Plop. 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 Pero yo no paraba de preguntarme, ya está muy grande, estuve buscando respuestas, a mí me llegó, yo creo que el proceso del encuentro de esas respuestas puede venir por una crisis que te pasa, por un dolor, una vivencia, o por una búsqueda intelectual como fue más la mía, pero una vez que llega, te da una paz, eso es como una coherencia. Y no importa cuál sea ese camino que te va a responder, puede ser a través de, ahorita en este mundo tenemos un montón de opciones, yoga, meditación, inclusive las religiones, nos pueden dar esas respuestas, hay una gran diferencia entre la religión y la religiosidad, la religión tiene que ser espiritual, ese es el fin de las religiones, ya con muchos cuentos humanos y la historia nos ha demostrado que pasó de ser espiritual a ser religioso, ¿y cuál es esa diferencia? Es muy sencillo, y lo hablaban ustedes desde la experiencia misma, es cuando yo dejo de ser humano con el otro, cuando dejo de ser amable, cuando me dejo de ocupar del otro, y me meto en mí misma por seguir unos rituales, un marco religioso, se vuelve religiosidad, y pierde todo su sentido espiritual, las religiones se crearon para ser mejores seres humanos, para relacionarnos mejores con el otro, ahí eran espirituales, se volvió todo un caos cuando se volvió egoísta, de poder, dinero, un montón de cosas que se convirtieron en religiosidad. Si Miriam hiciera hoy esa pregunta, y ella misma tuviera que responderse con todo lo que ya hoy sabe sobre el tema espiritual, ¿qué le hubiera respondido en ese momento la mamá de Miriam a Miriam? Bueno, pues hoy no vamos a alcanzar como abarcar muchos temas, yo lo respondo desde mi proceso, y obviamente lo que decíamos, cada uno encuentra ese camino, para mí tiene que ver con lo que hablaban ustedes antes, causa y efecto, primero hay dos marcos en este universo, hay un marco físico, nuestro cuerpo, todo lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos, hay uno que es espiritual, y hay otro que es invisible, que no lo sentimos, si lo sentimos, no lo vemos, no lo olemos, no lo sentimos con nuestro gusto, pero ahí está, y todos hemos sentido esa conexión en distintos momentos, cuando estamos en la naturaleza para muchos, cuando estamos meditando, cuando vimos una canción que nos conecta, y todos sienten como ese, es porque nos estamos conectando a esa divinidad, universo, Dios, amor, el nombre que sea, no importa, pero si sabemos que se siente, cuando estamos conectados, y cuando nos desconectamos, esa conexión es lo que llamarían, inspiración también de alguna manera, que es como otra acepción de la palabra espíritu, absolutamente, entonces para responder eso, lo que nos explican en muchos de los libros, en todas las religiones, es que hay una causa y un efecto, y eso pasa tanto en el marco físico, como en el espiritual, si tú te tomas 10 vasos con agua, tienes que ir al baño, porque tienes que evacuarlos, si sembramos una semillita, y la plantamos en un pedazo de tierra buena, va a crecer, si no la cuidamos, pues no crece, toda acción tiene reacción, lo que pasa, es que entre causa y efecto, o acción y reacción, existe el tiempo y el espacio, entonces muchas veces no es tan claro, yo hago una acción buena, en el colegio, estoy súper linda con mis compañeras, y llega alguien y me hace una súper broma, asquerosa, que me hace sentir mal, entonces, pero porque si soy buena, me pasan estas cosas, y al contrario, hice una súper maldad, traté mal, y nadie me dijo nada, nadie me castigó, pasé delicioso, la hice sentir mal, yo quedé súper bien, o una mentira, como cuando uno espera que la vida les dé una lección, y por el contrario, les llegan, es como premios, siempre pasa, lo que pasa es que tenemos la ilusión del tiempo, entonces vamos en la vida diciendo, yo tan de buenas, y este tan de malas, o Dios me castigó, o Dios me premió, pero no, hay una ley cósmica, de causa y efecto siempre, que puede que el efecto llegue en un mes, en una semana, en un año, inclusive, según mi creencia, y lo que yo he elegido, porque no era lógico, esa pregunta que yo le hacía a mi mamá, cuando yo encontré en mi camino, se hablaba de la reencarnación, entonces en ese punto, entre causa y efecto, hasta muchas veces no alcanza, a reflejarse el efecto en esta vida, y viene en la siguiente vida, con un proceso que va a ayudar, a corregir esa acción, que yo misma creé. Un tema que como decíamos desde el comienzo, tiende a confundirse mucho, pues con esto de la religiosidad, cierto, ya nos explicaste, lo de la religiosidad, la religión, lo espiritual, ¿cómo no confundirlo? O sea, si nosotros les vamos a enseñar a los hijos, no a creer en un Dios, no a ser parte de una religión, sino a ser seres espirituales, ¿por dónde partimos? ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, mira, lo primero es que no implica, yo creo que cada familia viene con una creencia, y no es ni negarla, ni cambiarla, porque entonces no sirve, no, es buscar esa conexión interna, y yo sí estoy absolutamente segura que tiene que venir primero de nosotros los padres y buscar eso para que después lo reflejemos en nuestros hijos. Todos en absoluto estamos buscando exactamente lo mismo en esta vida, y es felicidad, unos por el trabajo, por el dinero, por, no sé, el poder, todos estamos buscando sentir esa inspiración, esa felicidad, esa conexión. La diferencia es que cuando la religión empieza a desconectarte de esa plenitud tuya, que es tú, es un derecho con el que naciste, porque a todos nos trajeron a este mundo a ser felices, y empieza a contradecirse con quién eres, con lo que quieres, con amar, con sentirte bien con los que están a tu lado, ahí es donde tenemos ya ese, tenemos que parar y revisar. Inclusive personas que ya estamos dentro del marco espiritual, esto nos pasa todos los días, es una lucha porque no es natural en nosotros ser espirituales, ese es el gran punto. Todos vinimos como con esa semilla, pero nuestra naturaleza, que también lo decían ustedes ahorita, estamos todo el día recibiendo información, y datos emocionales, y procesos que nos pasan a todos en la vida, y digamos que nos vamos desconectando de eso que tenemos adentro, de esa capacidad de estar conectados siempre con ese marco espiritual que nos trae plenitud constante. ¿Eso a los niños para qué les sirve? O sea, ¿para qué a ellos les sirve que uno como papá trate de desarrollar esa semillita con la que nacemos? Primero, para conocerse a ellos mismos. Yo creo que cuando ellos tienen la capacidad de hacer esa reflexión hacia adentro y no hacia afuera, y estar pendientes más en cómo yo me estoy comportando, y cómo elijo, y cómo soy capaz de controlar mis procesos, les va a dar una tranquilidad absoluta, les va a dar una independencia emocional, que tú creas con ese plano espiritual, Dios, el universo, el amor, no importa que sea, y no depende de nada. Esa felicidad se va creando internamente, y no va a depender si X o Y pasa. Erika lo mencionaba, y tú hacías relación a eso también. Uno como papá no se las sabe todas, pero puede esa espiritualidad desarrollada en los hijos, ser no la respuesta, sino una herramienta que los lleve a ellos a buscar ellos mismos esas respuestas, como te sucede a ti. Esa es la respuesta. La espiritualidad es una herramienta. Nadie puede hacernos espirituales, nadie te enseña a ser espiritual. Hay muchas herramientas que te van a ayudar a que tú te conectes con tu espiritualidad. Y uno como papá, pues claro, les da herramientas, pero primero hay que conocernos, nosotros mismos como papás. Segunda, hay que conocer a los hijos, como decía Erika, cada uno es un universo supremamente distinto, y no vale la misma palabra para uno que para el otro. O sea, lo que a uno le pega y le suena, y lo hace parar y pensar y reflexionar, al otro le vale huevo, como decimos. Entonces, tomarnos el tiempo, conocer a nuestros hijos, conocer a nosotros mismos, y empezar a impulsar esa conexión que cada uno tiene que hacer. Aunque esa conexión es individual, supongo yo que habrá diferencias marcadas entre un niño que tenga esa parte espiritual desarrollada y uno que no. ¿Qué podría uno observar? Seguridad, yo creo que es lo primero. O sea, yo creo que lo que la espiritualidad les puede dar es autoestima, reflejada en un niño centrado, obviamente van a tener los mismos procesos, obviamente van a tener las mismas frustraciones que cualquier niño. La diferencia con un ser espiritual y no, es que cuando viene el proceso, la forma de interactuar con ese proceso es distinta. Cuando no tenemos esas herramientas espirituales, ese proceso es, para ponerlo en términos como prácticos, es resolver, ¿no? La vida está llena de cosas que resolver. Tomar decisiones, resolver. Las emociones llegan, el proceso llegó. ¿Cómo yo vivo ese proceso? Es lo que me hace a mí o crecer y volverme mejor en ese proceso, o hundirme, depresión, tristeza, falta de control, etcétera, etcétera. La diferencia en cómo yo reacciono frente a un proceso que la vida me trajo, que nunca van a faltar los procesos, desde que estemos en este marco, aquí vivos todos peleando por entender y crecer, los procesos van a llegar. ¿Cómo vivo en ese proceso? Esa es la gran diferencia. O me hace mejorar, o me hunde y se hace más caótico. Es como un hoyo negro que se vuelve más profundo y más profundo. O lo tomo, lo tomo como una herramienta de crecimiento y salgo mejorado. Esa espiritualidad le da más autonomía a los niños. Absolutamente. Absolutamente. Ahora, digamos que hay una pelea fuerte, tema que tenemos pendiente también en paso a paso con respecto a la educación de los hijos, y tiene que ver con qué nos toca a los padres y qué le toca a las instituciones que elegimos para que ellos complementen todo su proceso formativo. En el tema de espiritualidad, ¿qué va? ¿Qué va de un lado? ¿Qué va del otro? ¿Al colegio llegan? ¿Cómo parten de la misma base, de los principios que se enseñan en la casa, de los que se enseñan en la escuela, de la manera sobre todo en cómo se enseña? Es muy difícil que lleguemos. Lo ideal sería que tuviéramos todos como claras unas bases para que compartiéramos entre la educación en el colegio y nosotros en la casa. Eso es lo ideal. Que no fuera, sobre todo nosotros aquí en Colombia, pues muchos de los colegios son católicos y se rigen bajo los rituales, pero falta ese llegar a más profundo. Y yo creo que las nuevas generaciones están muy preguntonas, ya no les basta con eso. O sea, yo tengo a mi hija en un colegio católico y en las reuniones de preparación para la primera comunión, un padre bellísimo que nos decía, o sea, o empezamos a evolucionar en el cuento de la religión, nuestros niños se nos van a ir por delante porque están preguntando cosas que antes no preguntábamos, ya no les basta con la fe y crea y punto, no, o sea, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? Entonces, en mi concepto viene de la casa. Porque nosotros, y es uno de los artículos en la página web, nosotros somos sus dioses. Hasta que ellos sean grandes, somos su fuente de vida, de alimento, de afectividad, de tranquilidad, su casa. ¿Qué es Dios? Eso nos da todo. ¿Qué somos nosotros? Sus dadores absolutos de todo. ¡Está bonito! Eso me gusta porque es que uno se queda muchas veces en lo que va saliendo, en lo que uno aprendió y los niños salen. Me acordé de preguntones porque hubo uno que preguntó que quién había pagado la cuenta de la última cena. Así de preguntas. ¿Y qué respondió ahí? No, sacaron un fiado, quedaron debiendo. Vamos a ir a un corte muy cortico. Pues a propósito de preguntones, aquí están las grandecitas pequeñitas. Esta es de mi hijo y la comparto porque tiene todo que ver con el tema. A ver si aquí encuentro cómo responderle. Vamos a ver qué dijo Jacobo, teniendo solo cuatro años, en un diciembre, que es época de novenas, y justo saliendo de una preguntó, mamá. Y entonces, la Virgen María se embaraza todos los diciembres y el niño Jesús vuelve a nacer todos los años. ¿Qué respondió Mónica? Después de la pausa, paso a paso. Buenísimo. Buenísimo. Está clarísimo que Lorenzo y Salomo Tienen espíritu de rockeros Están poseídos por el rock and roll Seguimos hablando de espiritualidad Y miren, uno asocia regularmente La espiritualidad con un momento De oración, de inspiración De concentración, de meditación Pero cuál puede ser una experiencia Espiritual cotidiana con los hijos No sé, darles gracias por algo Que nos acaban de dar simplemente Ahí ya hay una experiencia espiritual Lo lindo es que cuando empezamos A despertar en esta conciencia De traer a nuestra vida física Lo espiritual Cualquier acción puede ser espiritual Desde el desayuno Antes de dormirnos Por ejemplo en mi casa Desde muy chiquitos Teníamos la costumbre de hacer Un momento de reflexión antes de irnos a dormir Que al principio era hablado Y cuando se volvió Ya se volvieron lectores Entonces escogíamos un libro Que también nos diera Pie como a esa reflexión ¿Pero de qué partían? O sea, ¿qué aprendiste? De las vivencias, sí De las vivencias cotidianas ¿Qué te sentiste? ¿Qué te chocó? ¿Qué te gustó? Ahí me pasó una Un momento espiritual Con los dos Entonces le pregunté al mayor ¿Qué fue lo mejor para ti hoy en el colegio? Ah papi, hoy compartí en el descanso Con un compañerito La lonchera Le pregunté a tu amiga ¿Qué fue lo mejor hoy del colegio? El descanso y la salida Así de simple Eso es súper lindo Porque la espiritualidad para tu hijo El segundo Es amistad Es descanso Pero entonces nosotros como papás Tenemos que saber sacar Lo espiritual absolutamente a todo Porque lo tiene Porque cualquier aspecto Cualquier aspecto Así sea este cubo bellísimo Tiene un aspecto físico Y un aspecto espiritual Energético Porque es verde Porque es negro Porque es cuadrado Porque es suavecito Cuando se dice Todo tiene una explicación Que también parte De esa energía De algo que está mucho más allá De lo que podemos ver A ver cómo yo estructuro esta pregunta No Aparte de darnos Respuestas a esos intangibles De la vida Que están en todo Como acabas de decir Erika decía algo muy bonito Al comienzo Y es que uno Usa la espiritualidad Y trata de desarrollarla Y de inculcarla A través del ejemplo Para que sean buenas personas O lo que coloquialmente Llamamos buena gente Ese es el fin último De la espiritualidad ¿Existe un fin último Para la espiritualidad? ¿O por qué los niños Tienen que ser espirituales? Hasta lo complicaría Un poquito más Genial ¿De qué manera? Porque ser buenos No es suficiente Nosotros estamos llenos De gente buena en el mundo Y estamos como estamos Como decían Los buenos somos más Yo creo que la espiritualidad Te permite Te dar herramientas Primero a ti mismo Y a tus hijos Para que puedan ser mejores Todos los días Para que revisen Y sepan Cuáles son sus aspectos Oscuros Que tienen que mejorar En una autoevaluación Relacionándose Con los seres humanos Y decir Aquí tengo que mejorar Este es mi aspecto Que tengo que trabajar Y cuando lo resuelvo Hay otro que viene Y la vida es eso Nosotros estamos Llenos de procesos En nuestra vida Porque la luz El espíritu Dios no importa Nos los trae Para mejorar No para Para vivirlo bien Y lo dejamos No Y creo que todos Lo hemos vivido Cuando Nos duele Crecemos Cuando nos duele Mejoramos Nos volvemos Mejores seres humanos Ese es el propósito De la espiritualidad Ser mejores ¿Y existe un tope máximo De espiritualidad? Jamás Si ya alcancé la cumbre Soy un ser No estamos en este plano físico Trascendemos Este es el propósito De la vida Cuando ya estemos Absolutamente conectados Y hay un aspecto Muy bonito No basta que yo Como individuo Me conecte Tengo que ayudar A que el resto De la gente Nos conectemos todos Porque aquí venimos En equipo No estamos Viviendo la vida Individual Individualmente Estamos en sociedad Estamos en familia Es porque nos tenemos Que ayudar mutuamente A alcanzar Ese nivel máximo De espiritualidad Y hasta que no todos Los seres humanos Alcancemos eso No vamos a poder descansar Entonces Es que colectivamente Ayudemos a que La conciencia De la espiritualidad Vaya Elevándose Elevándose Progresando Progresando Para que todos Nos ayudemos Entre nosotros ¿Cómo se hace uno Consciente De esa espiritualidad O eso Lo venden En algún supermercado Necesita Uno conseguir a alguien Puede uno solo Siendo espiritualidad Un momento Quien está viendo Este programa Puede terminar Del programa Y decir Sí Voy a pensar En mi espiritualidad ¿Qué pregunta Me tengo que hacer Para arrancar el camino? Me encanta la pregunta Esto es durísimo Y esto no se traga No te lo da el psicólogo Ni el sacerdote Ni el rabino Esto es un ejercicio Del día a día La conciencia Es la que te trae La espiritualidad Y esa conciencia Es como un músculo Para ir al gimnasio La empiezas a ejercitar En la medida En que se vuelva Más cotidiano Es más fácil Dejas de ir Al gimnasio Una semana Y vuelves Y es super duro Y el músculo Vuelve y se cae Y vuelve Y uno tiene la disciplina Entonces ¿Qué es la clave? Tener conciencia En cada una De mis acciones Y esa conciencia Ese ejercicio Son 10 de pecho Pero no son 10 de pecho De culpa Yo me culpo Me culpo No necesariamente Que muchas veces Uno relaciona También con eso Echarse la culpa Darse el ático Como dicen No tiene que ver Nada con eso tampoco No Hay un término Que es muy importante Absolutamente Y ahí bien Entonces Constantemente Estamos bombardeados Por esas dos energías Nos están hablando Están manipulándonos La conciencia Es parar Y elegir la luz Nuestra naturaleza De seres humanos Absolutamente todos Es la otra Porque es más fácil Les voy a poner un ejemplo Chiquito Que también está En uno de los Aquí está A nivel De niños En la página web Hablamos más Hacia los padres ¿Torta de chocolate O manzana? No sea Para lo negro Para lo oscuro ¿Sí o no? Para el chocolate Claro Entonces El olor La textura Le sabe Todo Y la manzana Pues la manzana Entonces ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo? ¿Cuál me va a traer Más beneficio A largo plazo Y no a corto plazo? ¿Cuál me va a traer? Es horrible O sea Los niños se van De una para la torta ¿Qué dijo la palabra clave? ¿Cómo? Eso me hace pensar En la práctica Absolutamente Aquí está Es que hemos hablado Muchas cosas Tan bonitas Pero tan profundas Que eso ¿Cómo diablos se hace? Es paso a paso No podemos Como este problema Me gustaba No podemos exigirles Ni exigirnos Ya estar vacunados Y que wow Ya No Pero es Primero despertar nuestra conciencia Hacer esas preguntas ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? Entonces Desde esos ejemplos La torta O la manzana ¿Para qué me la como? Porque quiero el dulcecito ¿Pero para qué? Si empezamos a cuestionarnos nosotros Y a invitar a nuestros hijos A que se hagan las preguntas Que los lleven más profundo Ahí es donde empezamos A despertar esa conciencia Que la conciencia Es la base O la causa Para el despertar espiritual Ok Hablemos de esta herramienta Los siete secretos Revelémonos Sí Sí Por favor Porque estamos muy intrigados Además Nos trajo Miriam libros Para regalarles Así que atentos Porque ya vamos a contar Cómo lo vamos a hacer Pero esto como herramienta ¿Para qué? ¿Para qué? Funciona ¿Y cómo se usa Para desarrollarles? Para incentivarles Para motivarles Esa espiritualidad Es una herramienta De reflexión Hay niños Que me han contado Luego de sacarlo Que por ejemplo Escogen en la noche Qué secreto necesitan Reflexionar Y lo abren al azar Y les sale Por ejemplo Aquí salió Este Que es precisamente Lo que estábamos hablando Todos tenemos Dos voces internas Una que nos habla De ese aspecto positivo Y en esa forma Proactiva Y de ayudar Al otro Y la otra Es la que Solo para mí Yo quiero Ya Emocional Etcétera A través de ese secreto Empieza una reflexión Y esa reflexión Es del día a día De Ay sí Yo me equivoqué aquí Aquí me ganó La voz Para mí misma Y aquí me ganó La voz De la luz Y de ocuparme Del otro Son Tenemos que buscar Esas herramientas Que nos permitan Hablarlo con ellos ¿Qué más secretos hay? El primero Habla sobre la luna Y es como una conexión Con el universo Para que empecemos A darnos cuenta Que no estamos Que es mucho más allá De lo que vemos Que es mucho más allá De lo que está aquí Enfrente de nuestras narices Y cómo nos relacionamos Con la luna La luna Nos está influenciando Todo el tiempo El mar Los cultivos El cuerpo Sobre todo La mujer Se relaciona Un montón Un montón De niños Nacen En luna Llena Pero por qué Pero para qué Ahí empieza Todo ese proceso De ir más allá Como de profundizar Y nosotros Nos mantenemos En la luna Hay unos que sí Otros no Sí Segundo secreto El segundo secreto Habla de influencias Que tenemos A nuestro alrededor Angelitos positivos Y negativos Que constantemente Nos acompañan Pero nuestro comportamiento Define si vienen Angelitos positivos O angelitos muy traviesos Que nos ocasionan Más problemas Y depende De cómo yo me comporte Si atraigo Ángeles positivos O traviesos El tercero Habla del arco iris Es un secreto Un poquito más profundo Que tenemos que Que hablarlo Un poco más Con los niños Habla Esto Están las tres Religiones monoteístas Es un Es un símbolo De reflexionar Cuando vemos un arco iris De ver qué pudimos Haber hecho mejor Es Es bien interesante Él Ya se lo está leyendo No Me gusta mucho Porque todo Lo que dice Miriam Y por lo que en el libro El principio Es uno solo Es hacernos preguntas Cuestionarnos Todo Siempre Cada día Cada decisión Que tomamos Cada decisión Que toman ellos Eso es genial Motivarlo además En los niños Son siete Nos queda ya Como el tiempo De la despedida Pero donde lo encuentra La gente Que lo quiera tener El libro ahorita está En la página web Se llama www.letritasdeluz.com Ahí van a encontrar El libro para la venta Y van a encontrar Más herramientas Para ustedes Los padres Hay un espacio Para que los niños Creen Sus cuentos Que sean Como un espacio De reflexión espiritual A través de su creatividad Y sus historias Y lo que ellos Quieran narrar Ahí lo pueden encontrar Y lo pueden comprar En la página web ¿Cuál es la pregunta Más frecuente Que se hacen los niños Con respecto al universo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Entonces entre quienes Nos manden videos De los niños Que ya están En esa capacidad De cuestionarse Respondiendo ¿Qué es Dios? O sea, háganles Ustedes las preguntas A ver a ellos ¿Qué se les ocurre Que es Dios? Nos mandan un videito A paso a paso Arroba telemedellín.tv Pues entre esos Vamos a entregar Estos libros Que nos trajo Miriam Para entregarles a ustedes Hoy que hablamos Del tema de la espiritualidad Que bien importante es Según nos ha quedado Después de Abondar un poco más El tema Aunque más profundo Que el tema no es Pero sí Va uno encontrando Claridades Del por qué Y el para qué Absolutamente ¿Mensaje final? Es una búsqueda interna Es un camino Que trae Mucha plenitud Y mucha felicidad Y tiene que empezar Por cada uno de nosotros Para podérselo Reflejar a nuestros hijos Así que la invitación También es para todos nosotros ¿Y quién no quiere Plenitud y felicidad Para los hijos? Hay que ponerle el alma A todo lo que hacemos Así es El espíritu A todo lo que hacemos Chao, chao Chao Nos vemos Chao 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 Gracias.